Peludos en entrenamiento, yo soy Apo Este video marca el primer día de mi experimento con minoxidil Y muchísimas otras cosas más que voy a probar Pues en la cabeza Como podrán ver, pues me he dejado crecer la melena Y pues aunque se me ve el cartón, pues es la manera más fácil De poder ver en qué estado está mi calvicie actualmente Cabe decir que después de un año de usar el minoxidil en la barba Como efecto secundario he tenido crecimiento en mi cabeza Podría decir que alrededor del 50% de lo que ustedes ven acá Es gracias al minoxidil que yo he echado en la barba Mi calvicie estaba un poco más avanzada Esta es la primera vez que yo veo mi calvicie en más de 10 años Es en serio Mi calvicie empezó alrededor de los 20, 21 años Para cuando yo tenía 24 años Yo decidí cortarme por completo el pelo Nunca más volver atrás Y así lo hice Pero pues ahora que quiero sacar videos acerca de esto o no Y tal vez recuperar mi calva Y recuperar la calva de muchos más de ustedes que me están viendo Pues decidí emprender este camino con el minoxidil Esta es la pregunta más común Y el comentario más común que me hace en el canal ¿Por qué no se lo ha hecho en el pelo? ¿Por qué no me lo ha hecho en el pelo? Porque estoy esperando Y aquí está el video Ya me lo estoy echando en el pelo Soy pelón Lo tengo muy claro desde hace 10 años Todo me lo tienen que repetir día a día Muchas gracias para los que se preocupan Entonces ¿Qué voy a estar usando en la mata? Voy a estar usando pues Todo lo que pueda usar Para la cabeza hay una infinidad de productos Que son realmente efectivos Y de todos ellos voy a estar hablando aquí En este canal Voy a estar probando algunos productos Los productos que yo considere Que se adecúan más a mi estilo de vida Los voy a estar probando Pero voy a estar haciendo investigación Acerca de todos los productos Que sirven para la restauración capilar De manera que ustedes puedan tomar sus propias decisiones En qué usar en su cabeza Por el momento ¿Qué estoy utilizando? Estoy utilizando minoxidil al 5% Mezclado con péptido de cobre Llevo más o menos 3 días haciéndolo Este es el primer video que hago Y pues digamos que Este es el banderazo ¿No? Bueno ahorita me ven con pelo Yo realmente no deseo andar con pelo Y mucho menos así ¿No? Es un look que a mi no me gusta Me gusta más estar rasurado Pero bueno Esta era la manera de enseñar Las ganancias que pudiera tener Mi pelo ahorita tiene 2 meses y medio de crecimiento Pues como podrán ver Tengo pelo en todos lados ¿No? Con excepción del área esta La del fraile ¿No? Parezco fraile Entonces Voy a cortar mi cabello Voy a estar sacando Videos de progreso Cada 2 semanas Y pues por ahí De los 4 meses Voy a empezar a dejar crecer mi cabello Voy a esperar hasta ahí Hasta cumplir los 6 meses Para volver a ver Pues como está Si a los 6 meses Aún no está listo Pues voy a volver A cortar mi cabello Y voy a volver a dejar pasar Otros meses ¿No? Voy a estar viendo Este tipo de resultados Con el pelo largo Cada 6 meses Yo tengo entendido Que este camino de mi nocturir Pues es para toda la vida ¿No? No pienso hacerlo para toda la vida Pero pienso hacerlo Hasta que logre recuperar Pues el cabello que perdí Después de eso Pues ya decidiré Si lo sigo usando O lo paro Y el motivo de estos videos Es para informarlos a ustedes Que quieren recuperar su pelo Y pues Vamos a hacerlo juntos Espero que me acompañen En este nuevo camino Vamos a estar aquí Sacando nuevos videos También de la barba Voy a seguir hablando Y voy a seguir hablando De muchas otras cosas Mas no Este es un nuevo tema No está reemplazando Al tema anterior Muchísimas gracias por ver Suscríbanse Si quieren ver Como recuperar su mata Lo vamos a hacer Te los prometo Gracias por ver Y ahí se ven Gracias por ver Gracias por ver